La palabra ocasionaliter es muy importante. En el versículo 8, santo Tomás dice que la ley causa el pecado, no efective, no es que la ley hace el pecado, es causa eficiente del pecado, sino ocasionaliter, en ocasión de la ley yo cometo pecado. La ley es buena. Estas frases un poco provocativas de San Pablo, el lector descuidado puede parecerle que la ley causa el pecado, efective, no es así, es ocasionaliter, en ocasión de, estando junto a, uno comete pecado. La ley estaba junto, pero iluminando y no dando todavía la fuerza. Existía la gracia en el Antiguo Testamento, muy importante, existía. Noé tenía la gracia, Abraham tenía la gracia, el rey David, pero la tenían por la fe en el Mesías futuro. No ex virtute, por fuerza intrínseca, de la ley del Sinaí o de, mucho menos, de los sacrificios de la Antigua Alianza. Los sacramentos, llamados de la Antigua Alianza, multitud de preceptos ceremoniales, no conferían la gracia como los nuestros, ex ópera y operato, sino como un signo exterior de la fe en el Mesías venidero, y eso sí que santificaba. Santificaba, confería la gracia, la gracia santificante, la misma, la fe, la misma fe que tenemos nosotros a Abraham, al rey David, y a todos los profetas y patriarcas del Antiguo Testamento. Una vez que vino el Mesías, hay una mutación. No es la fe en el Mesías venidero, es en el Mesías que vino, que vino y que va a volver. Y hay una mutación también en nuestra vida cotidiana, porque estamos en presencia, rodeados de sacramentos, que confían en la gracia, de por sí. Por eso la vehemencia de San Pablo, al descartar muchos de los sacrificios y rituales del Antiguo Testamento. Porque su intuición del mundo este nuevo que había sobrevenido, es muy enorme, muy grande y muy vehemente. Entonces, si leemos en el mismo capítulo 7, la segunda parte, del 14 al 24, vamos a encontrar muchas frases provocativas, potentes, porque son de gran consuelo para nosotros. Sabemos que la ley es espiritual, versículo 14, y yo carnal, bajo el pecado. Lo que obro, no lo entiendo, no lo penetro, no hago el bien, no hago lo que quiero, el bien que quiero. El mal que odio, eso es lo que hago. Muy consolador realmente, si San Pablo decía esto, no tenemos que asombrarnos de nuestra incapacidad, de nuestras deficiencias y de nuestros pecados. Amo a la ley, consiento, me entrego a la ley porque es buena. No obro eso, sino el pecado que habita en mí. No puedo, no invenio, no encuentro, dice, el perfeccionar, llevar a cumplir, implere, perficere, llevar a plenitud el bien. No lo puedo hacer. El bien que quiero, no lo hago, versículo 19 de nuevo. El mal que no quiero, eso hago. El pecado que habita en mí. Y enseguida lo va a llamar ley. Ahí encuentro una ley, versículo 21. Encuentro una ley que quiere hacer el bien y me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley que está mencionada, otra ley en mis miembros. Es muy intrínseco lo que dice, muy doloroso. En mis miembros, que repugna a la ley de mi mente, de mí, del fondo del alma. Además, esta es la palabra latina, mens, para el alma en su parte más íntima, muy agustiniana la palabra. El alma en su parte más elevada y esencial. Que repugna a la ley de mi mente, de mí, mens, y me cautiva en la ley del pecado, incendio impropio, que está en mis miembros. Ah, infeliz hombre yo, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Del cuerpo de esta muerte se puede leer también. Y enseguida pone la palabra gracia, gracia de Dios. Así en forma un poco dramática, es como un drama, ¿no? Donde hay varios personajes, nos relata entonces el capítulo 7, el estado del ser humano bajo la ley antigua, bajo la ley incapaz de dar la fuerza. Una ley carente. Todavía no llega el Mesías, todavía no llegan los dones del Mesías. ¿Retoricio? Sí. Acá traduce gracias a Dios. Sí, sí. ¿O sería la traducción más? El griego pareciera, por la palabra usada, que es más bien como una exclamación, llevaría signos de admiración que no se ponen en los idiomas antiguos, y sería gracias a Dios, haciendo referencia, por supuesto, a la gracia y a Dios, autor de toda gracia. En latín, en cambio, por la forma de traducir, como si fuera una respuesta a la pregunta anterior, pone gracia en singular, gracia dei, pero y es un Cristo, un dominum, como si fuera la respuesta, la gracia, me va a liberar del cuerpo de muerte. Pero digamos que no hay que contraponer el griego contra el latín. En el caso de que lo tomáramos como está en griego, que parece más bien gracias a Dios dativo, gracias a Dios por Jesucristo, es una exclamación propiamente de la misma gracia, de los dones de Dios. En el término del agradecimiento, que es muy frecuente en San Pablo, es lleno de agradecimiento. Leer San Pablo es un retiro espiritual siempre, porque nosotros tenemos mucha tendencia a reprocharle cosas a Dios, y a vivir una cierta tristeza de que las cosas no salen como nosotros quisimos. Y sin embargo, San Pablo nos enseña que todo es providencia, y entonces todo es ocasión de agradecerle. Siempre está presente. Ante todo, doy gracias. Muchas cartas empiezan así. Lo primero, antes de pensar en el tema de la carta y en los eventos que sucedieron en esa iglesia, permanente acción de gracias, que le causa inmediatamente la alegría a eso, ¿no? Así como el reproche a Dios, intentarlo, eso que veíamos hoy en el Salmo invitatorio, causa la tristeza y la muerte. Sí, entonces en el octavo nos va a responder un poco, a resolver este drama planteado en el capítulo 7. Así como les acabo de decir que muchos de los patriarcas y santos y profetas del Antiguo Testamento ya tenían la ley nueva en sus corazones, por la fe en el Mesías futuro, también puede ser que nosotros, en la época de la ley nueva, tengamos elementos de ley antigua. Porque al no estar todavía en la patria, la ley antigua se compara a la ley evangélica como la ley evangélica se compara a la patria. Entonces son tres las etapas. Y no llegamos todavía a aquello, a la exclusión total del pecado, a la exclusión total de la repetición de ceremonias. Entonces muchos elementos quedan en nosotros, gracias a Dios no la forma a nuestro estatus de la historia, eso la da la gracia, Cristo y su gracia. Pero quedan materialiter un montón de elementos. Y a veces, sobre todo nosotros los clérigos, tenemos mucha tendencia a detenernos demasiado en esas cosas. Las ceremonias, las prescripciones, las prescripciones judiciales, las prescripciones ceremoniales, la repetición, la repetición de las cosas. Eso era típico del Antiguo Testamento. Típico. Y sobrevive en parte. Corresponde que sobreviva. Forma. Pero, con mucha forma, con mucha alma. Es una de las palabras que más engañan entre latino y castellano. Forma, ¿no? Hay que poner mucha alma. Pero la mejor traducción sería alma. Traducción de forma. En los vivientes no cabe duda. En las otras cosas, en sentido impropio. Que es lo formal en una universidad, lo que le da el alma, el espíritu a la universidad. Y en los seres vivientes, bueno, no cabe duda de que la forma, la forma sustancial es el alma. Entonces, cuando siempre escuchamos la palabra en consideración, en la escolástica, por supuesto, ¿no? En el lenguaje moderno, no. Pero, les digo, en forma, en lo exterior, lo que se opone al contenido. Esto es justo al revés, es el corazón de la cosa en latín, en latín es escolástico. Es el alma, es lo que está en la esencia, lo que determina en el ser. Una palabra maravillosa. Y va a aparecer ahora en San Pablo, y nos estamos preparando para eso. A la hora de definir la gracia. Es una forma, pero en el sentido antiguo de la palabra. Es un determinante, que causa un ser nuevo. Determina, define, pone un ser nuevo y vivifica como un alma. Eso es cuando se dice que la gracia es forma. Y San Pablo usa la palabra, la palabra de Aristóteles. Forma. Transformado, compuesta en verbo también, ¿no? Metamorfosis. Esa palabra morfía es forma en griego. Y metamorfosis es la palabra que se usa para la transfiguración en el Evangelio, en la iconografía oriental. Y se da eso, precisamente, con el advenimiento de la gracia. Veamos un poquito el magnífico capítulo 8. Es una pieza literaria y biológica de las máximas, quizás de toda la historia. Y tiene varias, incluye dentro de sí, frases de una sola o dos líneas que siempre repetimos nosotros y que se encuentran aquí. Tan grandes son, incluso en su singularidad, que las repetimos fuera de contexto. Y así es la cosa. A ver, ¿cómo está? Una nota interesante. El maestro Straub. No hay condenas por el versículo 1, para los que están en Cristo Jesús. Es como vamos a escapar de ese drama que nos planteaba en el capítulo anterior. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible a la ley, cuando estaba debilitada por la carne, lo hizo Dios, enviando a su Hijo en carne semejante a la del pecado. En reparación por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que lo mandado por la ley se cumpliese en nosotros. Se cumpliese, lleno, cumplimiento. Estaba mandado, pero no se podía cumplir, no se podía llenar. Caminamos no según la carne, sino según el espíritu. Cinco. Los que viven según la carne, piensan en las cosas de la carne. Los que viven según el espíritu, en las del espíritu. Seis. Y el sentir de la carne es muerte, mas el sentir del espíritu es vida y paz. El sentir de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni puede en verdad hacerlo. Y los que viven en la carne, no pueden entonces agradar a Dios. Nueve. Vosotros en pero no estáis en la carne, sino en el espíritu. El espíritu de Dios que habita en vosotros. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, esta no es de él. En cambio, si en cambio Cristo habita en vosotros, diez, el cuerpo en verdad está muerto por causa del pecado, mas el espíritu es vida a causa de la justicia. Esta última se apropia bastante al misterioso, a la misteriosa época de la historia que nosotros vivimos. No es la antigua alianza y todavía no es la patria, ¿no? El cuerpo está muerto por causa del pecado, mas el espíritu es vida a causa de la justicia. La justicia que Cristo ya logró, colmó, llegó a plenitud. Entonces es así. Observen cuántas veces se repitió la palabra carne. Y cómo significa cualquier cosa menos lo que nosotros actualmente decimos. Nosotros carne para siempre es algo del sexto mandamiento, algo de la sexualidad. Y en San Pablo no. Acá queda bien claro que es una palabra que él usa, un poco equivalente a eso de mundo en San Juan. La prudencia de la carne. Es una inteligencia la carne, valga la paradoja. Es una inteligencia lastimada, de pecado. Los que viven en ella se cierran a la trascendencia, se cierran a la vida eterna. Se alejan de la patria. El acceso a la patria queda cerrado. No pueden agradar a Dios. En versículos 8. Muchas veces la palabra carne es referida a algo muy misterioso y muy digno de estudio en San Pablo. Tiene que ver con una inteligencia corrupta, que repercute sobre todo a las otras potencias. Un amor que se falsifica, una fortaleza que se debilita, una sexualidad que también se desarticula. Pero nace, es una cuestión muy general esta carne. El lenguaje nuestro es muy pobre, muy reductivo. Las tentaciones de la carne. En San Juan, en cambio, lo que tenemos ahí en el prólogo es otra cosa. Es otra cosa distinta de lo de San Pablo y distinta de nuestro pobre uso moderno. El verbo se hizo carne. Ahí, sarx, traduciendo la palabra hebrea, ¿no? Basar, esera, arameo, ¿no? Ahí es el hombre en su condición frágil. El hombre capaz de sufrir. El hombre capaz de morir. Eso es carne leído en el Antiguo Testamento, ¿no? Basar o beserrar. Entonces, el verbo se hizo hombre capaz de morir. Es fabuloso, ¿no? Muy logrado la incorporación de un bagaje semítico a la palabra griega, sarx, que es la carne. Pero acá San Pablo lo usa en otro sentido. En otro sentido. Probablemente más fiel al idioma griego San Pablo que lo tenía desde el nacimiento. ¿No? Gracias. Gracias. Gracias.